En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer carcasas para vuestros smartphones con varios colores con una única boquilla. Así que si a ti también te interesa saber cómo hacer carcasas tan chulas como estas, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este tutorial de carcasas para vuestros smartphones. Dar las gracias desde aquí a la gente de Técnicoa que nos ha cedido todo el filamento necesario para hacer estas carcasas. Un momento, esto es de Técnicoa, me suenan. La gente de Técnicoa son los que hacen filamentos con olores. En este caso, por ejemplo, carcasas como esta, por ejemplo, lo he hecho con el filamento de Citronella para no únicamente tener una carcasa para mi smartphone totalmente personalizada, sino que además en este caso tenga olor repelente a mosquitos o con cualquier otro olor que queráis ponerle a vuestra carcasa. Como viene siendo costumbre en los vídeos de Control 3D, voy a explicar cómo hacer estas carcasas en varios pasos. Primer paso que tenéis que hacer para poder diseñar estas carcasas. No gritar tanto como yo. Menos mal que aquí ya no tengo vecinos alrededor que se van a cagar en mi madre. Primer paso que necesitamos y es generar unos planos de nuestros smartphones para luego poder diseñar. Lo cual, por supuesto, hay que saber diseñar para poder luego hacer esto. Y es que aquí lo que vamos a hacer en vez de descargarnos unos planos de internet, puesto que no de todos los smartphones hay buenos planos en internet, es generarlo a nosotros mismos. Para lo cual vamos a necesitar tirar de cualquier aplicación de escaneado para nuestro smartphone. Yo en mi caso he utilizado la aplicación TurboScan. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡No se acaba de meter un TurboSpan! ¡No! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡TurboScan! ¡No TurboSpan! Que, por cierto, tengo una academia online muy bien de precio. Enlace aquí debajo. ¡Ahora sí! ¡TurboSpan! Digamos que esta aplicación o cualquier otra aplicación de diseño que hay mil tanto para Android como para iOS, hay, digamos, la lógica es coger una fotografía para que la pueda dejar totalmente plana y recta y ortogonal, ¿vale? Aquí os podéis ayudar ya sea del smartphone de alguna familiar o amigo o en este caso de una cámara de fotos para hacer una foto totalmente, digamos, vertical desde arriba, de lateral y de trasera. Aquí ya dependerá un poco de los agujeros o de las tomas o de los botones que tenga vuestro teléfono. Lo que vamos a hacer con estas fotografías es pasarlas por esta aplicación de escaneado. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues yo la verdad no me lo estaba preguntando. Pues porque digamos que aunque nosotros hayamos hecho una foto perfectamente desde arriba, luego las lentes tienen su deformación o a lo mejor está un poco inclinada, lo que sea. Entonces con esta aplicación lo que vamos a hacer es conseguir que nuestra imagen sea perfectamente recta y ortogonal para que luego la podamos meter en un software de diseño y podamos generar lo que vienen siendo las líneas base para nuestra carcasa. Segundo paso de este tutorial y es meternos en un programa de diseño para poder generar el 3D de la carcasa. Aquí seguramente muchos de vosotros estaréis en esta situación. Cícer, Cícer, pero si quiero así diseñar. Pues no os preocupéis porque a partir de mañana mis alumnos de Fusion 360 vais a tener disponible esta lección íntegra con más de una hora de duración donde voy a explicar cómo hacer esto paso a paso y si queréis aprender desde cero que sabéis que tengo aquí unos cursos de diseño impresión 3D muy bien de precio. Turbos, no, ya está. Este no ha sido Turbospan porque ha sido más bien larguito. Bueno, que tengo una academia control3d.net. En este caso, he utilizado el programa Fusion 360 y en este caso lo que he hecho ha sido meter las imágenes de fondo como canvas. Luego, una vez metido estas imágenes de fondo, lo que he tenido que hacer ha sido, gracias a contar con mi teléfono y un calibre al lado, ajustar lo que son las medidas de las imágenes para que tengan el tamaño real de mi teléfono. Una vez tengo ya el teléfono metido, he generado lo que viene siendo el 3D de mi teléfono, que es muy sencillo. Hago el perímetro, lo extruyo, le doy lo que es el espesor que tiene que tener mi teléfono y luego le hago los biselados. Si tenéis un smartphone tipo Samsung, Xiaomi o que es muy típico, que únicamente tienen biselados los laterales, lo que tenemos que hacer en vez de biselar todo el arco superior simplemente es coger los laterales y así nos queda un poco el mismo biselado, pues en este caso si tenemos alguna pantalla curva o algo similar. Ya después de esto, lo único que he tenido que hacer es borrar la superficie de la pantalla, puesto que esta no la voy a cubrir y toda la superficie que me queda le he dado un offset. Para los que no lo entendáis en español, esto de offset es un digamos como expansión, como como grosor, espesor, espesor. Y en este caso le da un espesor de 1.5 milímetros finalmente porque me parece que es un espesor suficientemente resistente para que nos cumpla como carcasa de smartphone y luego además que tenga pues la flexibilidad necesaria para que lo agarre. Vale, aquí dependerá por supuesto del filamento que vayáis a utilizar y en este caso utilizar los filamentos de Técnico A que más o menos tienen un sor de un 90-95A. Tercer paso de este tutorial, imprimir la carcasa. Antes de imprimir la carcasa, por supuesto, hemos tenido que hacer los agujeros para el cargador, los auriculares, el botón de subir y bajar, desbloqueo, si tenéis algún puerto, en este caso de infrarrojos, lo que sea. Vale, imprimimos la carcasa base y aquí os tengo que explicar una pequeña cosita que he hecho yo. Esta carcasa de aquí que estáis viendo, que está tan chula y que le sienta como un guante a mi teléfono, no ha sido ni mucho menos la primera carcasa. He tenido que imprimir todas estas antes de poder llegar a las versiones definitivas. He impreso una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Luego a ver quién recoge eso. Trece carcasas distintas hasta llegar al modelo final base, que en este caso es este, con el cual luego he ido jugando y haciendo los distintos, digamos, las distintas composiciones. Al final, digamos que seguramente a la primera no nos quede una carcasa 100% definida y perfecta, pues hay pequeñas cosas que se pueden ir corrigiendo, desde, por ejemplo, botones mal colocados, o que luego, por ejemplo, esté un poquito más estrecha de lo que necesitamos, pequeñas cositas así. Por eso, sabiendo un poquito de diseño, pues simplemente podemos mover los agujeros hacia un lado o hacia otro para ir corrigiendo estos pequeños desfases. Pensad que, aunque estemos utilizando una imagen escaneada y ortogonal, siempre podemos tener pequeños desfases o pequeñas desviaciones que luego se traslade a nuestra carcasa. Al final, aquí la clave es la perseverancia. Qué profundo me ha quedado, ¿eh? ¡Suscríbete! Cuarto paso de este tutorial, y es el más sencillo. ¿Cómo generar, ya no hacemos el modelo 3D, nuestra carcasa, carcasas, digamos, sencillas y vistosas, con un único color? Pues en este caso, independientemente de lo que es el arro, en este caso, lo que he hecho ha sido poner esto en cura, le he quitado las capas superiores e inferiores, y únicamente he dejado el patrón de relleno visto. En este caso, he jugado mucho con el giroide, pero también podéis poner el patrón hexagonal, podéis poner, en este caso, el de triángulos, el cúbico, aquí ya podéis jugar con lo que queráis. Y la verdad que ya únicamente con esto nos queda, digamos, un acabado de carcasa para móvil súper guapo, y la verdad que es muy pero que muy chulo. Pero claro, aquí vosotros habéis visto este vídeo no para ver este acabado tan sencillo, sino para lo que es la chicha, lo que realmente os interesa, que es quinto y último paso, y el más largo de este vídeo, que es cómo hacer carcasas, carcasas multicolores con un único hotend. Bien, pues para esto tenéis que saber que lo que vamos a hacer, hay muchos métodos para poder imprimir con varios colores con un único hotend, pero aquí lo interesante es que vamos a generar distintos archivos de impresión, es decir, que yo por cada color que vaya a meter en mi carcasa, voy a generar un GCOE distinto. En este caso, estáis viendo que esta carcasa del Mario Bros. tiene el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Blanco, rojo, negro y amarillo. Es decir, cuatro colores distintos, los cuales se traducen que he tenido que generar cuatro GCOEs distintos. Lo más importante es que aquí vamos a tener una serie de colores que son de decoración, y el color principal, que va a ser el de nuestra carcasa, ¿vale? Lo que va a ser el color base. En este caso, el color base es el rojo, que va a ser el color de la funda. Y luego el resto de colores, blanco, negro y amarillo, van a ser los que simplemente van a decorarla, ¿vale? Pues bien, en este caso, los colores de decoración únicamente van a tener un espesor de 0,6. Es decir, dos o tres capas en función de la altura de capa que utilicéis. Yo os aconsejo que lo hagáis con 0,2. Pues bien, lo que hacemos antes de siquiera generar el STL, es hacer estos marcos perimetrales que estaréis viendo, que lo que van a hacer va a cumplir una doble función, y es que primero, cada parte o cada pieza esté alineada en su posición cuando vayamos a generar los GCOEs. Pensad que aquí nosotros estamos generando archivos independientes, con lo cual, para que el blanco esté en su posición y, por ejemplo, no esté más desplazado hacia arriba, es importante este marco de aquí. Por cada color vamos a generar un marco distinto, y además esto va a cumplir una segunda función, y es que nos ayude a purgar todavía más la boquilla una vez nosotros lancemos a imprimir. Porque a lo mejor, sobre todo, si vamos a imprimir, en este caso con el rojo y el color anterior es el negro, para que podamos dejar todo el desecho de negro en estos marcos perimetrales, más la opción de falda que, por supuesto, tengo habilitada. Ahora el procedimiento es sencillo, simplemente la cuestión es generar un GCODE, lo lanzo a imprimir, una vez acabe, antes siquiera de cargar el siguiente filamento, enseguida le doy a que caliente desde la opción de la pantalla que precaliente la cama y que caliente la boquilla, para evitar que la cama se enfríe y que se nos puedan despegar las piezas. Aquí, por supuesto, quito tanto el marco de alineación como la propia falda de la impresión, y lo que hago es, con unos alicates de corte, ir cortando los posibles hilillos de plastilina, no, perdón, de filamento, he imitado a Rajoy. Voy quitando los posibles hilillos o pegotes que pueda tener en mi cama, porque si no, esto luego, como vais a ver en alguno de mis ejemplos, se puede, digamos, traducir en malos acabados, ¿vale? Luego, una vez que he hecho esto, ya sí que sí, saco el filamento, meto el nuevo color, extruyo un poquito y ahí ya directamente lanzo el GCODE correspondiente a ese color. Aquí es importante el orden que utilicemos, puesto que los colores más oscuros suelen tintar más al filamento que va a venir después. Es decir, yo aquí el color que he hecho con esta seta es primero el blanco, luego el amarillo y luego el negro, ¿vale? Para que en este caso, evitar que el negro pueda tintar al color que viene detrás. El último color que vamos a utilizar es el color, digamos, en este caso, de la carcasa, que es el rojo. Así que, una vez más, cargamos el color base y ya le dejamos imprimir. En ajustes de impresión, yo todas las carcasas las he hecho en altura de capa 02 y han quedado muy, pero que muy bien. Si queréis utilizar menos, menos. Por cierto, boquilla 04. Digamos que este es el funcionamiento teórico. Ahora bien, resultados de lo que viene siendo este experimento. El resultado es que te apuntes a mi academia online, porque la verdad que se aprende muchas cosas. No, perdón, control3d.net, perdón. Pues bien, os voy a enseñar todos los resultados que he hecho y todas las distintas variaciones para que vayáis un poco, pues, cogiendo ideas y también contaros un poquito las cosas importantes que he ido aprendiendo. La primera carcasa que hice, como tal, fue esta de aquí, la que he enseñado antes, pero después, la primera que hice de patrones de color fue esta amarilla de aquí de Pikachu, que además hice con citronela. ¿Cómo huele esta mierda, tío? Y la verdad que quedó bastante guay, si no fuera porque parece que a Pikachu se le ha corrido el Rimmel. Y esto es lo que os digo, que es muy importante que limpiemos la cama antes de lanzar el siguiente color. Aquí, como veis, no quite muy bien lo que son los excesos de retracción del Pikachu. Y claro, luego al sacar el amarillo encima, este filamento se aplastó y se quedó aquí. Con lo cual es muy, pero que muy importante que limpieis bien entre impresiones la cama de cualquier tipo de desperfecto. Luego, la siguiente funda que hice es esta de aquí de Baby Yoda, que quedó bastante mal. Pero la verdad, que quede mal, está muy bien. Porque al final, aquí, por ejemplo, aprendí, aparte de lo que os dije en la anterior, en este caso a mí me faltaba blanco, con lo cual tenía por aquí un retal de 70A con un SOR 70A. Y al combinar el SOR 70A con el 90A, en este caso, Técnicoa, como veis aquí, lo que es la parte blanca no se termina de pegar bien, se me queda como muy despegada. Entonces, yo os diría que utilizaréis siempre el mismo tipo de filamento, o al menos que tenga el mismo SOR, para evitar que nos pasen estas cosas, ¿vale? Aquí también, por supuesto, el ajuste de las tolerancias es súper, súper importante. Porque como estáis viendo aquí, por ejemplo, los ojos de Baby Yoda no se terminan de ver muy bien, hay líneas que se empastan, con lo cual ha sido un poco guarrada. Así que es súper, súper importante que podamos ajustar bien las tolerancias. Como veis, he repetido ya esta funda con todo bien ajustado y ha quedado bastante más guay. Luego, la siguiente funda que he hecho es esta de aquí de Dragon Ball. Esta, la verdad, no tiene mucho que... No tengo mucho que explicar. Ha quedado muy bien a la primera. Lo he hecho con simplemente dos colores. para hacer una cosa así, más minimalista y con contraste. Y la verdad que queda súper guay. Además, el amarillo hace juego con el color de mi smartphone y queda guapísimo. Ya os digo que ha sido una combinación muy minimalista y muy chula como esta. Os puede quedar, la verdad, muy, pero que muy guay. La siguiente funda que he hecho, y para mí esta es de las más épicas, es... Esta carcasa de aquí, de The Legend of Zelda, que he hecho con los motivos del escudo iliano. Esta es de mis favoritas y la verdad que está guapísima. Muy, pero que muy guapa. En este caso, para lo que viene siendo el color de la carcasa, he utilizado el flexible color granito de la gente de Técnicoa. Y la verdad que mola un montón. Aquí, por ejemplo, he tenido un pequeño problema y ha sido la nivelación del azul, ¿vale? Que en este caso, la cama estaba un poquito más pegada de lo que debería. Ya he dejado unos poquitos restos. Restos, madre mía. Unos poquitos restos. Pero la verdad que queda guapísima la carcasa. La verdad que es muy, pero que muy molona. Y ahora sí, puedo pelear contra Ganon con ella. Y si has entendido esta referencia, friki, suscríbete. La quinta funda que he hecho es con la que se está explicando prácticamente todo este ejemplo y ha sido esta del Mario Bros. Y esta es, de hecho, la que he utilizado para la lección que van a tener a partir de mañana mis alumnos en la academia. Y es esta de la seta que está muy guapa. A ver, esta en realidad tiene una cosa muy interesante que me pasó. Y es que al intentar quitar los pegotes de uno de los ojos, despegué sin querer los ojos de la seta, ¿vale? Pues no pasa absolutamente nada si os pasa esto, que despegáis lo que es la pieza y demás. Puesto que son impresiones muy cortitas. Con lo cual, ¿qué hice? Quité lo que viene siendo toda la parte blanca y la volví a imprimir. Pensad que tenéis que estar muy encima de la impresora en estos procesos, puesto que, por ejemplo, a lo mejor, todo el color blanco tardan en imprimirse apenas 5 minutos. Con lo cual, no lancéis a imprimir y os vayáis por ahí. Estad pendientes para hacer los cambios de colores. Aquí sí es verdad que yo os aconsejo que antes de poneros a imprimir los distintos colores, ya los tengáis todos cargados en vuestra máquina para que el proceso sea lo más ágil posible. Por supuesto, cuando hagáis ya lo que es la parte de lo que es la carcasa, la parte roja, la parte lo que es ya la estructural de la carcasa, en este caso, ya sí que sí, pues ya la dejáis imprimiendo y tardará, pues eso, a una altura de capa 02, a mí me tardan unas 3 horas en hacerse lo que es la parte de la carcasa. Así que ya ahí os podéis tirar a comer, lo que queráis, echar la siesta hoy al día siguiente, lo que queráis, también podéis suscribiros al canal. La siguiente carcasa que hice, y para mí esta es la más épica y es la que llevo puesta ahora mismo, es esta de Iron Man, que está increíble. Aquí lo que he hecho ha sido, pues nada, simplemente me he currado un poco más, lo que es el mosaico, he cogido una imagen por ahí por internet, la he metido de fondo, le he hecho un poquito los distintos sketches, y aquí pues simplemente ha quedado esta carcasa muy guapa. Aquí hay una cosa que he aprendido con esta carcasa y que realmente es muy obvia, pero que hay que contar, y es que por ejemplo, como estáis viendo por aquí, el letrero de Control 3D ha quedado muy empastado. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. A ver, esta carcasa... No, yo estaba a punto de imprimir, ya. Pues lo que tenéis que hacer aquí es cuidar de que el ancho de línea, o digamos que vuestros sketches tengan un espesor mínimo, en este caso de 0.4 o del ancho de línea que estéis utilizando. Puesto, si no os puede pasar lo mismo que ha pasado aquí, que en este caso estas letras de Control 3D tenían un espesor demasiado fino, en este caso tenían únicamente 0.4, y como veis acaban empastando. Seguramente lo repita dando un espesor un poco mayor, quizás de 0.8 o cosas así, para que, digamos, las letras se lean mejor. Por supuesto, es muy importante que la velocidad de la primera capa sea lo más lenta posible, sobre todo si tenéis mucho detalle pequeñito, como por ejemplo los ojos de la Z, las letras de Control 3D, pues para que no queden, pues eso, como muy empastadas y sobre todo se peguen bien. Todo esto que habéis de ver en este vídeo, lo vais a tener en formato STL y en formato STEP, aquí debajo en la descripción del vídeo, por si oye, queréis utilizarlo para vuestros smartphones o queréis modificarlo para adaptarlo a vuestro smartphone, que lo podáis hacer de forma totalmente gratuita. Y oye, si queréis aprender a diseñar todas estas carcasas y si no os queréis gastar el dinero en la academia, que sepáis que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, cobarde de la pletera, no puedo. Ay, madre mía, estoy ya un poco cansado, es que voy a tope, a tope. En fin, que habrá vencido el ganador o ganadora por aquí. Madre mía, me ahogo. Y ya sabéis que los minutos finales del vídeo se los quiero dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y en los minutos finales del vídeo, os quiero enseñar esto de aquí, ¿vale? Esta última carcasa, una carcasa bonus, que os quería enseñar a los que estáis hasta el final del vídeo, que lo he hecho con este motivo de la estrella de Mario Bros. Que sí, ha quedado todo muy Nintendo, por favor, no me metas un palo Nintendo, porque esto no lo estáis haciendo para lucrarme, simplemente para enseñar a la gente. Pues esta carcasa de aquí, lo chulo que tiene, es que aparte de lo que es el propio mosaico de colores, lo que he hecho ha sido también jugar con el resto de la carcasa, con los que viene siendo el patrón de relleno. Es decir, hago lo que es los colores, color base de la carcasa, lo he hecho sin capas superiores e inferiores para que se vea el relleno, combinando un poquito todo lo que hemos visto en este vídeo. Y la verdad que la solución queda muy, pero que muy chula. Así que, oye, espero que os haya gustado este vídeo y si quieres aprender más cosas sobre impresión 3D, que sepas que te puedes suscribir a este botón de aquí, eh, baby. Y que mi cara me está tapando un vídeo, oye, que puedes ir a ver, así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.